Me pones celoso si bailo con otro, yo no soy de ellos y tú y yo tampoco Dice que serás si yo te veo y tú me miras ¿Qué es eso? Deja de quemarme el chaleco, eco Amandela, 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 Amandela Amandela, 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 Amandela Amandela, 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 Amandela Nada aquí, tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar, me pones mal a mí Aceleras dos mil latidos, es que me gusta todo de ti Después de gigante, uh, molarta, uh, gigante Hey Chau, 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 chau Chau, 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 ch